Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más que política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquellos que a ustedes demandan más información de nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Para ello nos acompaña en el plató de Canal 4TV el concejal de turismo del municipio de San Bartolomé de Tirajana, don Ramón Suárez. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, gracias a ustedes, un placer por invitarnos a estar aquí. ¿Cómo estamos? Bien, siempre luchando, siempre ahí trabajando por el turismo y por el municipio. El turismo que, por excelencia, el municipio de San Bartolomé de Tirajana y ahí tenemos como muestra, tiramos de hemeroteca, no hace mucho, la visita incluso de su majestad el rey participando en el foro de turismo que se celebraba en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Así es, en el quinto foro internacional de Maspalomas, Costa Canaria, pues tuvimos la visita del rey, muy bien, quiso dar un espaldarazo a lo que es el, al turismo en Canaria, al turismo en la isla y sobre todo al foro internacional de turismo de Maspalomas, Costa Canaria, ¿no? Y eso es de agradecer que el rey, pues, apueste por el turismo, apoyar el turismo, porque no en vano es la industria más importante ahora mismo de las islas Canarias y de España, ¿no? Que reciben más de 80 millones de visitantes en el año 2017 y también en Canarias, pues, más de 16 millones de turistas y fue un gesto muy, muy importante y de mucho valor por parte de su majestad el rey de apoyar el foro y de esa manera también está apoyando al turismo en Canarias, ¿no? Porque, como te digo, pues, para nosotros es la principal industria que tenemos y hay que apoyarla y, bueno, es de agradecer y un gesto muy importante por parte de su majestad el rey y ahí seguimos trabajando ya en el sexto foro internacional de turismo de Maspalomas, Costa Canarias, que será también los días 13 y 14 de diciembre de este año y, como todo el mundo ya conoce, pues, un foro muy interesante, muy importante para tanto para estudiantes como para profesionales del sector turístico y la entrada solamente hay que inscribirse, es gratuita, y bien de esa manera también, pues, aparte de aprender y apoyar a lo que es el turismo, porque asistiendo al foro internacional de turismo de Maspalomas también estamos apoyando de alguna manera al sector turístico y a lo que es la industria turística y al turismo en general, ¿no? Y participan bastantes alumnos que estudian, tanto profesionales de formación profesional como universitario que tienen interés y estudian por el turismo, pues, asisten al foro y también, pues, los profesionales y también seguir animando a las empresas que apoyen el foro porque es un tema público-privado y siempre es importante el apoyo de las empresas privadas para poder llevar adelante este foro tan importante para el turismo, ¿no? Y que siempre, pues, eso, los gastos, pues, siempre ayudan bastante las empresas a poder mejorar cada año el foro, ¿no? Que somos ya prácticamente un referente en las Islas Canarias, llevamos, como te digo, seis años, a parte en el 2012 el Día Mundial del Turismo que se celebró en Maspalomas, a raíz de ahí nació el Foro Internacional de Turismo, pues, eso, somos un referente, somos, digamos, pues, se ha consolidado como un modelo a seguir y un referente dentro de lo que es el tema de congresos, jornadas y todo eso. Bueno, y ahí estamos trabajando desde, ya terminó en diciembre el foro y ya desde febrero estamos trabajando ya en el foro de este año, 13 y 14 de diciembre del 2018. Y cada año se sube más el listón. El listón, claro, queremos subir cada año y, bueno, pues, ya el rey dejó el listón muy alto y, bueno, seguiremos con las personas que además también quieren participar y quieren apoyar el foro desde donde vienen, ¿no? Vienen gente de todas partes del mundo, sobre todo ponentes, ¿no? Eso les dio el respaldo a la mayor industria, podemos decir, la mayor industria que tiene Canarias o única industria que tiene hoy por hoy Canarias en actividades económicas. Única, prácticamente. La industria turística hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que respetarla y es la única, prácticamente la única industria que tenemos hoy día en las Islas Canarias, ¿no? Hay que, mira, si miramos hacia atrás, hace 40, 50 años, pues, prácticamente no existía este turismo que tenemos hoy, ¿no? Y no hay que olvidarnos de lo que somos hoy gracias al turismo, al turismo vacacional, al turismo de sol y playa, que no podemos olvidarnos de dónde, qué nos ha hecho crecer, ¿no? Nos ha hecho crecer ese turismo, digamos, el turismo vacacional y el turismo familiar y el turismo de vacaciones, ¿no? Y, bueno, hoy día es Canarias lo que es gracias a, pues, a muchas personas, ¿no? Aparte de los turistas, hay que agradecerlo a los millones de turistas que han venido a Canarias durante muchos años, a todas las personas que han trabajado y han sido los auténticos maestros en la formación del personal, ¿no? Porque hace 40 años no había tanta formación y tantas escuelas como hoy hay hoy día y esas personas que vinieron a trabajar a Canarias y formaron a muchísimas personas jóvenes que estábamos aquí y que fuimos formados por ellos, pues, también es de agradecer a los turoperadores que siguen apostando por Canarias y por Gran Canarias y por Maspalomas Costa Canarias y, en nada, de todos los empresarios que apuestan para generar empleo, economía y esa riqueza que es la que hoy gozamos todos en las islas, ¿no? El turismo nos ha hecho crecer, el turismo nos ha posicionado donde estamos y tenemos que seguir ahí trabajando y luchando por el turismo, ¿no? Hay que cuidarlo cada día. Yo he estado hoy en una jornada y ha venido una señora de Suecia que tiene una agencia de viajes en Suecia y, efectivamente, viene a recordarnos la importancia que tiene el turismo, la importancia que tiene el trato al turista y la importancia que tienen los detalles, ¿no? Los pequeños detalles marcan la diferencia, los pequeños detalles hacen grande la diferencia. Entonces, es muy importante que vengan personas a recordarnos eso porque igual aquí nosotros nos olvidamos, nos despistamos del día a día, de la atención al turista. Ella vino a decir lo que más o menos decimos nosotros aquí también y conocemos, ¿no? Que más que las instalaciones de un hotel es el trato personal. O él le preguntaba, ¿en qué tal el idioma? ¿Cómo sienten los turistas el idioma? Estamos hablando del turismo escandinavo, ¿no? De los cuatro países nórdicos. Y ella decía, el inglés es importante el idioma, no todo el mundo puede hablar los cuatro idiomas nórdicos, escandinavos, es importante el inglés y es importante el idioma, pero más importante para el turista es la atención, la atención que recibe y esa amabilidad y ese cuidado que ellos reciben son los que valoren. Y es verdad, eso es verdad. Yo que he trabajado en hoteles, lo sé. Los turistas dicen que la atención, la mirada, el gesto son universales. Es decir, no necesitan idioma para tratar a una persona, para mirarla bien o para... Y es verdad, el gesto es universal. Entonces, si tú tienes un gesto, pues, despectivo hacia la gente, pues eso lo dice todo. Y es importante eso, que nos sigan recordando la importancia que tiene la atención. Oye, hemos mejorado mucho, ¿eh? Yo que he trabajado muchos años en turismo, pues, eso hace 25, 30 años no se valoraba tanto como hoy. Entonces, se valora cada vez más la atención a los turistas y, sobre todo, ese comentario que hacen los... Ella decía que, precisamente, lo que todo el mundo teme, que es los comentarios de TripAdvisor, eso para, sobre todo, para el turismo escandinavo nórdico, solo a las incidencias es el 26%. El 26% es la importancia que ellos le dan. A eso le dan más importancia lo que es el trato recibido y, sobre todo, eso, el trato, la atención y el cuidado de la habitación. Y ella decía, lo decía claro, lo más importante para un turista es la cama y el trato que recibe adentro de la hotelía, ¿verdad? Si la cama no está limpia, no está bien cuidada, pues, tú duermes y sabes que el día anterior ha dormido otra persona allí, ¿no? Entonces, eso es muy importante para el turista. El turista tiene en cuenta ese tipo de cosas. Por eso, el turismo es eso. Yo sé que turismo somos todos, pero hay que mimar al turista, hay que cuidarlo y hay que tener siempre esa permanente atención, cuidado hacia el servicio que se ofrece, hacia los turistas. Si hablamos de turismo, a don Ramón Suárez no hay nada que se le esconda, porque usted y sus directores, de bien conocidos, es un hombre del turismo que ha vivido diferentes etapas del turismo y ha vivido el turismo desde la base, por lo cual ha crecido con el turismo y ha llevado la estabilidad. Hoy por hoy, en esta isla de Gran Canaria, podemos disfrutar, y usted se va a quitar ya de encima, como siempre lo hace, echando balones fuera, podemos disfrutar de eventos importantes, el Día Internacional del Turismo, que se celebra en Más Palomas, la visita de su majestad, el rey, el Felipe VI, que participaba en ese foro, que se celebra en Más Palomas, y otros eventos que podemos estar numerando. Eso le ha transmitido la confianza de estar al frente de una institución, como es un ayuntamiento, en la Consejería de Turismo, una persona que a lo largo de su vida, ese trato exquisito que le ha dado a diferentes visitantes y personalidades, le ha transmitido esa confianza para volcarse en participar. Usted dice, es que es difícil cuadrar la agenda, pero hay personas que se han quedado fuera porque no han podido cuadrar esa agenda, y se han quedado, hablando del Canario, rascados, por no poder estar participando en ese foro porque transmite confianza a los inversores, confianza a la participación y confianza a aquellos que nos visitan hoy por hoy en ese crecimiento del turismo. Sí, sí, así es. Es decir, es importante la confianza que se genera, sobre todo, es que todos hemos hecho turismo, todos hacemos turismo, todos lo hemos hecho, desconectamos del trabajo, desconectamos del entorno, nos vamos fuera, queremos estar una semana pues de visita cultural o en las ciudades o queremos estar pues en una playa desconectado del entorno, del ambiente que tenemos cada día y todos hacemos turismo, entonces todos, cuando estamos de turismo, pues queremos, pues es una buena atención, un buen trato y a lo mejor vamos a lugares donde no viven especialmente del turismo, nosotros sí vivimos especialmente del turismo, ¿me entiendes? Pero nosotros vamos a una ciudad donde hay miles de turistas y bien, a lo mejor pues no exigimos tanto porque vamos en plan de visita cultural, salimos del hotel a las 10 de la mañana y regresamos a las 10 de la noche y estamos todo el día fuera del hotel, visitando, caminando, haciendo excursiones, conociendo la ciudad o la zona y es diferente a lo que es un turista vacacional, no nos podemos olvidar que aquí la gente desconecta, salen a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana de su casa para coger el coche o un tren, llegar a un aeropuerto, llegar a otro aeropuerto aquí, llegar al hotel, estar a la mejor entre el aeropuerto y el hotel que va pues estar a la mejor una hora o dos porque hace una ruta de 10 hoteles y llegas al hotel y llegas ya cansado y depende del carácter de la persona pues llegarás nervioso, llegarás agotado, llegarás digamos con ganas de recibir solo amabilidad, recibir solo atención, esa confianza que tú dices, ¿no? de que el turista, entonces, y luego estar pues esas semanas o esos 10 días o esas dos semanas en un establecimiento de vacaciones pues quiere esa tranquilidad, ¿no? tener esa seguridad de que tiene la limpieza garantizada en su habitación, la comida, el salir fuera, la extensión, esa atención, entonces, el turista vacacional es diferente, desconectan y es al revés, se pasan a lo mejor la mayor tiempo en el hotel cuando nosotros vamos a una ciudad, ¿no? Entonces, ellos se pasan el tiempo en el hall del hotel, en la piscina, en el bar piscina, en el bar del mediodía para comer algo, luego la cena y se pasan a lo mejor muchos días dentro del hotel, saldrán dos días o tres a conocer la isla, a conocer el entorno, a conocer la zona turística y es totalmente diferente el turismo, digamos, vacacional cuando vamos de vacaciones a una playa a desconectar, entonces, esa hay que seguir insistiendo en el trato, ya te digo, es mucho mejor hoy lo que se recibe porque también los tour operadores son más exigentes, están encima del servicio y de las atenciones que recibe su cliente en ese establecimiento hotelero y ahora la preocupación y la atención por el servicio que ofrecemos es en todos lados, porque yo tengo en cuenta que la mayoría de los establecimientos no solo en Maspalomas, en todas las Islas Canarias ofrecemos lo mismo, el hotel está en buenas condiciones, buena situación, buen servicio, buena comida, buen buffet, buena piscina, prácticamente los hoteles ofrecemos al turista cuando estamos hablando de turismo vacacional, ofrecemos lo mismo, todos los hoteles ofrecen lo mismo hoy día, entonces, ¿dónde se marca la diferencia? En los pequeños detalles, en las atenciones, en esa, digamos, valor añadido que le puede dar al cliente hoy día por el wifi, es decir, esas pantallas donde tengan pues en la habitación donde puedan hacer de todo, en jugar con el, con la, las nuevas tecnologías que hay hoy día, todas las redes sociales, tener un ordenador en la habitación, ese tipo de cosas que el cliente valora, porque si tú lo analizas bien, al turista, a todos los hoteles vacacionales ofrecen lo mismo, ofrecen lo mismo, entonces, hay algunos que marcan la diferencia como es la atención del personal o pueden ser ese, ese servicio extra, digamos, que le ofrecen a los clientes y, y entonces, ahí donde los turistas y los tour operadores van valorando ese, a ese, a esos hoteles y también los premian, hay tour operadores que premian a los hoteles por el servicio que ofrecen, las atenciones que le dan a sus clientes, ¿no? y bueno, y entonces, pues, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar porque, yo sigo insistiendo que vivimos del turismo y al turismo hay que seguir cuidándolo por todo, pero desde todo, porque no solo los que trabajan en turismo, los que hemos trabajado y trabajamos en turismo, somos los que tenemos que estar, digamos, con ese esfuerzo y esa atención al turista, en todo el mundo, los proveedores que van a vender abajo del sur también, en todo el mundo tenemos que, digamos, de alguna manera contribuir, ayudar y colaborar con el turismo. ¿Pero somos conscientes de esta sociedad canaria desde el primer ciudadano hasta el último, ¿somos conscientes de que la mayor industria que tiene canaria es que vivimos del turismo directo e indirectamente? Yo quiero pensar que sí, ¿no? Que después de 50 años viviendo del turismo y además, ¿quién no ha tenido un familiar trabajando en turismo? Es decir, ya sea un abuelo, un padre, un tío, un cuñado, un hijo, una hermana, es decir, ¿quién no ha tenido por hablar de Gran Canaria, de tener alguna persona que haya trabajado o esté trabajando en turismo todo el mundo? Entonces, yo creo que quiero pensar que sí, que todo el mundo es consciente, es consciente de la importancia que es. ¿Pero por qué no lo mimamos? Digo yo, ¿no? Porque hablamos de, sí, esos son los que trabajan directamente, el recesionista, el servicio técnico, la camarera, y el que no trabaja directamente, como te digo, habrá tenido algún... Indirectamente, hay muchas personas que trabajan en turismo, aquellos son proveedores, fabricantes, quieran o no quieran, esta red va a parar a un punto, se llama turismo. Si no hay turistas, el puerto de la luz de las palmas de Gran Canaria no trabajaría tanto como trabaja hoy, y el polígola de Arenaga igual, es decir, todo está en base al turista, esos más de cuatro millones y medio que llegaron a la isla de Gran Canaria el año pasado, ¿no? De esos cuatro millones, pues casi más tres millones y medio, más palomas. Ahora me puedes explicar por qué le quieren poner a los turistas una ecotaza, parece ser que el enemigo número uno es el turista, porque cuando dicen, no, es que el turismo con esa ecotaza lo vamos a invertir por el desgaste en las carreteras, por el gasto del agua que produce residuales, por el medio ambiente, parece que el turista viene a dañar la isla, así de claro. Lo que viene es a mover el motor económico, porque ya creo que está pagando impuestos, porque aquel turista que va a un restaurante ya está pagando un impuesto que se llama el IGI, aquel turista que compra en una tienda o en un supermercado está pagando también el IGI como está pagando todas las personas, por lo cual, esto de ecotaza turística, ¿en qué va a beneficiar? Porque yo no veo ningún beneficio, solo recaudar para qué. Sería un grave error. No invertimos, y perdón que lo interrumpa, no invertimos el dinero que genera en este caso las instituciones, porque ahí vemos el gobierno de Canarias 400 millones que no gasta el presupuesto, el camino insular tanto de lo mismo que no gasta ese presupuesto. No invertimos todavía el dinero que nos viene y todavía pedimos recaudar más para qué. Yo pienso que eso tiene que tomar una decisión de esa por parte solo de las autoridades de los gobernantes, yo pienso que puede ser un grave error para el futuro del turismo en las Islas Canarias. Yo creo que hay que contar con los turoperadores, hoy día hay que contar con los turoperadores a la hora de tomar una decisión de esa, hay que contar con los empresarios que son los que digamos las recaudarían y hay que contar con todo lo que es el sector turístico, todas las personas que sostienen siempre esos empresarios que invierten su dinero, que quieren generar negocio, quieren generar empleo, economía, al lugar donde van a instalarse y es como dices tú, yo creo que hay dinero por otro lado que no se que no se gasta en turismo porque ten en cuenta que el presupuesto del gobierno de Canarias para la industria turística, no quiero equivocarme, pero creo que son 80 y algo millones el uno por mil del presupuesto, tenemos 82 millones de presupuestos, 22 millones de presupuestos para lo que es el turismo de los 8 mil presupuestos que puede haber en Canarias. crear una una ecotaza para lo que es el turismo vacacional, yo creo que yo pienso que puede ser un grave error que se pueda tomar y además sin contar con los tour operadores, hoy día nosotros, nuestro turismo pues depende de los tour operadores, en muchos, está el online, la venta online está creciendo, las plataformas están creciendo pero seguimos dependiendo del tour operador y yo pienso que la consulta debe hacerse a todo el sector turístico y no creo que estén de acuerdo en pagar un impuesto sobre todo en un lugar vacacional donde la gente viene aquí como te decía antes vienen 10 días o 2 semanas a un hotel a descansar, a desconectar, a ir a la playa, a ir a la piscina, pasarse el día desconectado, descansando, que no es lo mismo como te decía antes cuando vamos a una ciudad o vamos a un lugar a un viaje cultural o un viaje digamos de visita es diferente es decir a lo mejor nosotros nos vamos a una gran ciudad o a un lugar a conocer esa ciudad porque si tenemos que pagar un impuesto lo pagamos porque sabemos a lo que vamos ellos no viven en esas ciudades no viven directamente del turismo por no nombrar a ninguna ciudad pero yo creo que todos conocemos las grandes ciudades de Europa que están visitadas por muchas personas a lo mejor esas ciudades no viven de lo que es el turismo y cobran un impuesto porque reciben muchos turistas que están todo el día en la calle y tienen que recaudar de alguna manera un impuesto pero aquí es diferente aquí es lo que te digo el turista pues viene a descansar a desconectar no quiere que se le ponga ningún tipo de trabajo yo no me imagino a un hotel cobrando a los turistas un impuesto cuando viene desconectado viene relajado viene de vacaciones a desconectar que tiene que pagar un impuesto yo no lo veo yo igual tampoco lo veré igual dentro de de 20 años las cosas cambian y y todo eso se ve con normalidad es decir pagar un impuesto más al turista pero yo creo que en Canarias no podemos olvidarnos de lo que éramos lo que somos y y de que venimos y Canarias es hoy día lo que es gracias al al turismo al turismo vacacional al turismo familiar y a los turoperadores también se les debe mucho porque han apostado mucho por por el destino turístico y muchos empresarios también que han venido a invertir empresarios de fuera me refiero de la isla fuera de las islas Canarias que han venido a invertir a un lugar donde los turoperadores les garantizan que que prácticamente todo el año van a tener una ocupación alta digamos por por los contratos los servicios que se ofrecen entre el turoperador y el propietario de o la cadena de un hotel ¿no? y entonces el como lo llaman ecotasa o el impuesto yo creo que eso debe estar aparcado en estos momentos porque además estamos en un momento que no podemos morir de éxito si ahora que que están resurgiendo ahora mismo este verano si viene menos turista alemán y menos turista el turismo nórdico sabemos que en verano no viene que baja mucho bastante la ocupación de ellos el turismo alemán que este verano nos pueda digamos venir un poco menos de turista debido a que otros destinos de verano pues están resurgiendo y además están resurgiendo con muchas ofertas pues se note la bajada del turismo en verano pero bueno va a ser ocupada por el turismo nacional el turismo local canario pero no podemos morir de éxito no podemos decir ahora porque ten en cuenta que no nos podemos olvidar nunca de que nuestros competidores son países nosotros cuando hablamos de la competencia hablamos de Cuba de Costa Rica hablamos de Grecia hablamos de Egipto hablamos de Turquía hablamos de de Túnez hablamos de países no hablamos de de un lugar pequeño ahí en una no, no nosotros competimos con países y con presupuestos generales del Estado del país es decir cuando hablamos aquí que hablamos muy alegremente de Turquía de Egipto de Túnez que son los los mercados que en verano nos puedan hacer daño pues estamos hablando de países estamos hablando del Caribe de Cuba cuando hablamos de de la zona de del Caribe hablamos también de países ¿no? México no hablamos de Cancún hablamos de México hablamos de Cuba hablamos de Costa Rica hablamos de de la República Dominicana es decir hablamos de países y entonces eso también en eso sí tenemos que abrir esa conciencia por parte de todos para que también la gente que no trabaja directamente en turismo vayan conociendo eso nuestros competidores son países enteros entonces no podemos permitir que ahora aquí pues eso alegremente una ecotasa alegremente un impuesto más y no y eso y que podamos mirar al turista de alguna manera como está ocurriendo en algunos lugares pero en Canarias no nos podemos permitir eso porque es que si no ¿dónde vamos? ¿otra vez a a emigrar? Sí pero pero a ver si si alguien yo por lo menos quiero que alguien me lo explique porque se lleva un proyecto y es políticamente quien lleva esos proyectos entre ellos la bandera no agraria ese proyecto de ecotasa en el cual yo pregunto ¿no? es que hasta ahora yo no lo he oído decir oiga aquí hay un desequilibrio sabe que está de moda los desequilibrios aquí hay un desequilibrio la inversión o el el reparto de del dinero público no llega a a los municipios turísticos que tiene una sobrecarga y aquí lo hemos hablado por activa y por pasiva tiene que prestar unos servicios y la inversión pública es por índice de población cuando tiene una población flotante superior a lo que es la población y ahí nadie se ha roto las vestiduras y dicen oiga mire aquí hay un desequilibrio vamos a potenciar a los municipios turísticos de Canarias para que esa industria siga no lo oigo pero si oigo que hay que hacer una ecotaza para recaudar para digo yo para qué nos hemos olvidado si recordamos el mandato exterior la legislatura anterior hasta el 2015 se subió el IJIT del 5 al 7% ya nos hemos olvidado de eso y el IJIT va directamente al gobierno de Canarias y ha repercutido especialmente en los lugares turísticos en los destinos turísticos subió subieron el IJIT un impuesto indirecto que va directamente al gobierno de Canarias los municipios turísticos aún estamos esperando esa digamos esa financiación especial específica para el sector turístico por eso se ha creado esta asociación de municipios turísticos de Canarias porque una de las cosas que se reclaman desde la asociación es precisamente una financiación especial para los municipios turísticos porque todos los municipios turísticos reciben pues 3, 4, 5 veces más que los ciudadanos que tenemos en cada municipio y entonces ya nos hemos olvidado de eso de que se hubiera el IJIT en la legislatura anterior 2011 al 2015 y todo eso es decir yo creo si esa consulta se le hace a los turoperadores a los empresarios veo difícil que todo el mundo esté de acuerdo en que Canarias o las zonas de aquí de Gran Canaria cree una ecotaza un impuesto directamente al al turista ¿no? los turoperadores luchan cada vez que hay contrato que eso lo he vivido yo también cada cada 6 meses que se firma el contrato entre el turoperador y el hotel o el establecimiento turístico la lucha que hay para subir nada ni siquiera un euro las luchas que es que más que subir los turoperadores van a la baja los turoperadores a la baja y entonces pues no sé que se cree ese impuesto yo creo que es un debate que no nos va a llevar a ningún sitio me refiero a los políticos a los que a los que están decidiendo esa digamos esa ese impuesto esa ecotaza que quieren implantar al turismo en Canarias yo creo que que nada pero bueno si si los gobernantes y quieren seguir en esa lucha ya les digo que puede ser puede ser un gran error para el turismo en Canarias ¿no? hay que pensárselo bien ¿ha dicho usted mención de la asociación de municipios turísticos de Canarias se creó precisamente nació en el en un foro internacional no sé si fue el tercer o cuarto foro internacional de turismo de Maspalomas Costa Canarias nació crear esa esa asociación ¿no? entre el alcalde de Adeje y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana ¿no? el señor Fraga y don Marcurelio Pérez Sánchez ellos hablaron en una mesa en el foro internacional de turismo de Maspalomas y al acabar la mesa pues en una reunión entre nosotros pues se decidió en que había que crear una asociación de municipios turísticos porque los sures de las islas tienen mucha fuerza en la economía y en el empleo en las islas canarias ¿no? el sur de Lanzarote el sur de Fuerteventura el sur de Gran Canaria y las islas principales del turismo el fuerte está en el sur ¿no? entonces se creó con esa intención entonces bueno ahí fue madurando esa idea y se y se creó una asociación de municipios turísticos de Canarias ¿no? entonces este año bueno este año perdón esta semana esta semana el viernes y el sábado de esta semana en el municipio de Adeje en la zona turística de Adeje será la primera conferencia de los municipios turísticos de Canarias ¿no? esa la asociación la formamos cinco municipios ¿no? Adeje Arona Guía de Isora por Tenerife Mogán y San Bartolomé de Tirajana por Gran Canaria y ahora ha entrado en Pájara el municipio de Pájara Jandía entró también somos seis municipios entrará pronto Puerto de la Cruz y algunos otros municipios que están solicitando ellos entrar en la asociación de municipios turísticos de Canarias que está cogiendo fuerza con esta sobre todo con esta primera conferencia que que se yo digo será este viernes y este sábado donde se hablará hay mesas específicas de arreglamientos turísticos de retos de la sostenibilidad la formación y empleo la planificación y gestión de los destinos turísticos las zonas turísticas integradas y la innovación y la digitalización entonces en esa jornada que será inaugurada el viernes por la nueva secretaria de estado de turismo doña Isabel Oliver doña Isabel Oliver es la nueva secretaria de estado de turismo y ella estará el viernes para inaugurar esta primera conferencia de te agradecer y aprovechar aquí públicamente también para felicitar a esta señora por su nueva responsabilidad es un nuevo cargo que seguro contribuirá a ayudar al sector turístico de España en este caso la secretaria de estado y ya te digo entonces esa fuerza que está tomando la asociación de municipios turísticos que habrá visto la polémica que se formó en Fitur por haber llevado un stand con falta de respeto por parte de muchas instituciones o muchas personas al frente de muchas instituciones hacia ese stand fue muy visitado por no decir más visitado con un buen ambiente durante los días de Fitur de estos cinco municipios turísticos donde todas las personas que se acercaban allí porque Fitur es una buena oportunidad para dar a conocer un producto turístico para dar a conocer en este caso una asociación de municipios turísticos todas las personas que llegaban allí veían los logos las marcas turísticas y tenían un referente yo escuchaba y uno decía mira Guía de Isora Adeje y Arona están también en Canarias entonces es muy importante que la gente también identifique y ubique a los municipios turísticos y ya te digo fue muy visitada con cierta polémica pero ya esto ha llegado para quedarse esto no tiene marcha atrás se están incorporando muchos municipios turísticos y que es que es que si no hubiese existido se hubiese creado hoy día porque es que es lógico ¿quiénes son los municipios que sostienen? no ha tardado en Crease sí ha tardado por eso y ¿qué municipios sostienen el digamos el empleo y la economía turística? los municipios turísticos pues aquí todos lo sabemos ¿no? en esta isla Mogani y San Bartolomé y Tirajana lo que te decía el sur de la isla en Tenerife los municipios ah Santiago del Taide también va a entrar los municipios del sur de Tenerife son los que mantienen también digamos esa economía ese movimiento ese el empleo de de muchas personas y entonces pues tardó en crearse exactamente pero todo va llegando pero hoy día ya esto no tiene marcha atrás y lo único que bueno también tenemos ahora teníamos una visita prevista con el ministro de turismo en Madrid pero como ha cambiado no sé si se va a mantener o no para el mes de julio recibir a todos los alcaldes de la asociación de municipios turísticos de Canarias entonces la creamos nosotros y a través de esta asociación de municipios turísticos se ha creado una alianza de municipios turísticos en España también se creó y después de nosotros es decir también tardó en llegar esa alianza de municipios turísticos de Canarias los municipios que superan los 5 millones de pernotaciones años entonces de esos 8 municipios 3 son canarios está Lloret de Mar Salou Benidor Torremolino Calviá en Mallorca Adeje Arona y San Bartolomé de Tirajana esos son los 8 municipios que sostienen prácticamente el turismo en toda España y también se ha creado después que la nuestra ellos también vieron la necesidad copiaron se copiaron y vieron la necesidad de que había que crear una asociación de municipios turísticos porque si tanto presumimos este año sobre todo el 2017 que España recibió 84 millones de turistas hay que darle una importancia también al turismo ¿no? entonces se creó esa alianza después que la nuestra y esta asociación ya va digamos imparable entonces uno de los objetivos que tenemos aparte de la promoción turística del turismo en este caso de Canarias aparte de la promoción turística que hacemos entre todos y cada uno en su destino turístico también lo que pedimos al gobierno es esa financiación específica para los municipios turísticos porque el día a día sostenemos bastante turistas ¿no? y decir y no solo los turistas sino la cantidad de proveedores que bajan cada día a todos los municipios entonces pues todo esto tenemos que tener mejores servicios municipales más policías tenemos que tener pues todo eso cosa que no tenemos los municipios turísticos porque somos considerados como un municipio más del país ¿no? efectivamente a la hora de recibir las inversiones entonces todo esto todo esto se ha nacido digamos a partir del 2000 la legislatura 2011-2015 y esta legislatura de 2015 al 2019 ¿no? entonces hemos dado un salto de calidad hemos dado un una importante digamos empujón a lo que es el en la a lo que es el turismo ¿no? y entonces pues como empezamos la la entrevista con la visita de su majestad al rey porque quiso de alguna manera apoyar el turismo en Canarias entonces vino ¿y dónde? pues al foro de internacional de turismo más para la mascota Canarias pues te digo somos un referente llevamos cinco años además si añadimos el día mundial del turismo que el fin no es como príncipe a inaugurarlo en el 2012 pues ya llevamos seis años y hasta que estamos organizando son siete años digamos con un siendo referente digamos dentro del sector turístico en Canarias ¿no? y bueno y ahí seguimos trabajando luchando y creciendo en beneficio porque todo esto todo esto contribuye a lo que es a la promoción digamos del destino turístico ¿no? todo esto que estamos haciendo está contribuyendo a la promoción de Maspalomas ¿no? en este caso ¿no? y todo lo que hace Adege y Arrona pues a la promoción de esos municipios ¿no? porque entre todos nos hemos unido y sobre el digamos el turismo está por encima de cualquier ideología y cualquier color político efectivamente pero siempre avanzamos en este caso con las nuevas tecnologías lo ha dicho usted mención y en este caso si algo ha evolucionado y se ha renovado constantemente el municipio de San Martín a través de las redes con la marca de Maspalomas y con la web de Maspalomas ahora tenemos bueno la web es la misma la hemos tenido siempre www.maspalomas.com ahora entramos y al entrar en Maspalomas.com vemos dos portales el portal municipal digamos los servicios municipales del municipio del ayuntamiento y la M de Maspalomas Costa Canaria del sector turístico entonces ya está en marcha que es lo importante ahora estamos incluyendo estamos trabajando para incluir contenidos y servicios dentro de de lo que corresponde a lo que es la información turística y ahí pues tenemos ahora también pues tenemos ya cuatro o cinco idiomas tenemos tres más trabajando para incluir tres idiomas más y y esa información al al visitante al turista ya no solo cuando esté aquí sino cuando elige venir a Gran Canaria elige venir a Maspalomas que pueda haber a través de la web lo que es el destino turístico y ver pues los establecimientos también es decir nosotros ahora en esta web como es eso más moderna es recién pues hemos incluido el el google map el mapa es decir cualquier empresa que se dé alta en google pues el el visitante de la web solo tiene que poner el nombre de ese establecimiento de ese restaurante de esa tienda y y saldrá en la página web su ubicación pero tiene que darse de alta en google no es un servicio nuestro entonces ahí está el digamos la persona que quiera localizar ese restaurante donde irá a comer pues si está dado de alta en google ahí tiene toda la información de ese restaurante y la ubicación y cómo y cómo llegar y y bueno es una página web moderna pero ya te digo lo importante ahora es ir ir sumando ir incluyendo nuevos servicios y y nuevos contenidos para para el el turista o el visitante o el que quiera venir a a elegir el destino turístico de Maspalomas Costa Canaria pues que entre primero en la página web del municipio efectivamente don Ramón Soares el nuevo tiempo volando ha sido un placer tenerlo en esta casa y hablar de turismo y hablar de la mayor industria que tiene muchas gracias por contar con nosotros y por invitarme en este caso y aquí estamos cuando cuando quiera aquí estamos siempre dispuestos a a a informar y y a promocionar porque esto también contribuye también a la promoción de Maspalomas y darle una importancia a un sector a un sector y a una industria hablamos de la industria del turismo hoy por hoy la mayor industria que tiene Canaria es la gallina de los bosos de oro como la matemos entre todos ponernos aquí arriba nos cuesta pero como caeamos para volver otra vez aquí arriba va a ser muy difícil sobre todo cuando los competidores empiezan nuevamente a reactivarse lo dicho gracias por estar con nosotros gracias por invitarnos pues cerramos esta entrevista con el concejal de turismo del municipio de San Bartolomé de Tirana yo lo vuelvo y lo repito y por su trayectoria que le hemos seguido y podemos valorar y con el conocimiento que tenemos yo creo que podría crecer incluso mucho más en representación turística porque es un hombre conocedor y debería ser una persona con más participación en otros foros podemos decir que podría también el gobierno de Canarias contar con don Ramón Suárez a la hora de hablar de turismo y llevar consenso porque tenemos que hablar con personas con conocimiento para tomar decisiones y eso es fundamental hablar de podemos decir catedrático del turismo pues posiblemente es catedrático del turismo por su conocimiento y su experiencia otra cosa que no se quiera contar y ese es el revés que recibimos después a través de esas decisiones que se llevan acá nos vamos a la publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más Que Política ¡Gracias!